Muchas gracias por esperarnos. 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 Gracias. 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 que siguen pero ya ni el tiempo ni los permisos se pide el permiso a partir de la música a partir de las 12 hasta la mañana ¿Pero la gente ve como presentación de puras partes locales? Ah, no, es un festival pero ¿A todos los locales? ¿A todos los locales? ¿28 y 29? ¿12? Hay un permiso de la instalación de las 10 a la mañana de la madrugada y de música de las 12 del día a la mañana de la madrugada en la sección para la distancia subió el número de bandas interesadas y el asunto es que aceptó dos bandas de Guadalajara o de otra engancha o de otra engancha de la madrugada y de la madrugada que no se va a hacer también más y de la madrugada que no se va a hacer de la madrugada de la madrugada de chicas que tocan haciendo un producto en el registro de la empresa del CEPEL y ellos los cobraron 15 mil pesos logramos que los cobran 15 mil pesos pero el problema fue que yo hicimos llegar a un momento donde las agrupaciones de TEPA representadas por el grupo BASOM por la banda BASOM es lo que hicieron todo el contacto con las bandas de TEPA que podían ellos a manera de cooperación y todo que se conjugaban para el sonido y en realidad vos te encargas no aceptas el sonido que teníamos de gil no aceptas el sonido que teníamos y es que hay un sonido como el que está en el núcleo con los restos con las cocinas coladas no, con las cocinas coladas que llaman limpiar y eso los subió a 45 mil pesos a 45 mil pesos son hijos de suyo entonces para no bajar el nivel del evento y yo pienso que es un evento que está convocando la única parte de la comunidad de San Roque en TEPA con una gran convocatoria creo yo para no demigrar para no demigrar es el proponer que este recurso que no se utilizó en lo que se programó lo que vamos a mayor se programate a fortalecer lo que es el sonido lo que es el equipo de sonido el equipo de sonido sale en 44 mil pesos pero lo que parte de nosotros es contribuir con estos 27 mil pesos y ya lo demás ya contribuyen las bandas de la cooperación las bandas en realidad no están cobrando la mayoría una persona por presentidad ¿este evento lo organizan propiamente el alineamiento o es son las bandas de gente formalizada o justamente el alineamiento y las bandas coordinadas por la banda ¿ellos tienen algún tipo de ingreso por la organización de ese operación ¿qué tipo de operación? pensamos que va a ser un pueblo de la reserva artesanal y que vean nomás hay 5 stands apuntados ¿están cobrando por stand? cada stand está aportando 4 mil pesos ¿a quién le interesa este dinero? ese dinero ingresa a la banda bálsamo ahí uno lo está reportando para hacer el pago del sonido el pago de baños y ya no se cobró y el pago de la planta de luz que han dicho la consiguieron tenemos la planta de luz que eso nos ahorra maravillosa manera de que el pago ellos están manejando más puestos aparte de la barra de alimentos que se metió en el permiso y la barra de albinas ¿y lo pagan al municipio o a la banda? ¿cómo es? no, son es un set no, no lo pagan o sea ponen el permiso cuando nada pero ellos se lo cobran aquí va y pone como están en realidad no, lo van a poner a ellos no, no lo van a poner a ellos 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 no están cobrando de nadie ¿seguro? porque hay complicaciones de lo que dicen que tienen puesto disponible para ese pero no se les van dando ¿sí? ¿por lo mío repito? no no ¿por qué le cobran a alguien por ir a comer a comer a comer no están educando por eso es lo que yo quiero saber que me hagan con los arreglas porque no se eduquen con eso bueno explícame cómo va a estar pues es una contribución al evento al evento indicado ¿y a quién le están pagando ese dinero? ¿a los organizadores al ayuntamiento? en este caso es a los que están ayudando al ayuntamiento se debe ¿de la vaca basa? sí al grupo basa mayor sí al grupo basa a ver vamos a ver si se requiere una contributiva expresa se hace no eso sí es imposible ¿se están recibiendo esos pesos por organizar ese evento? sí porque ahí se paga los sonidos los urbanos lo de la barrera que va a haber los policeros la seguridad está pagando a los clientes de seguridad ¿el resto no se ha tobrado? no el nivel el nivel o sea que la la intervención que pudieron sacar es para el uso del mismo evento claro y la verdad es que estaba para mí son masivos pero no 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 y señores si la venta de los unidos sería el progreso de las fiestas no ¿no? son dos días son dos días no es un sonido lineal pues es el jardín es el otro que se sienta en los otros en el terreno no 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 ¿es en la parte que se está pegada en el mundo? son locinas que van en serie y van no 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 yo creo que eso está pegado en el calabáres 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 ¿cuántas tienen 7.000 en ese el cada para fortalecer perdón ¿Cuánta gente espera de recibir cada día en ese evento? En cuanto a expositor, estos dos mil años. ¿Y la idea de que usted no va a ser aprobada su beneficio? Sí, es una notación que hacen los mismos en la nueva ocupación y... Pues sí, porque es lo único que hizo. Originalmente yo lo había pedido, porque era un... En base a la experiencia del año pasado, con un modesto de festival, el año pasado fue unos $25,000. ¿Cuánto? $25,000. $25,000. Pero también fue muy modesto, porque aparte el sábado no se cobraron el año pasado. Prácticamente tocaron el artista. ¿Pero se tuvo que hacer el escenario? ¿Se tuvo que iluminar? Con todas las cosas, abarantando posers, la evolución la bajamos de $30,000 a $24,000 pesos, pero ahora con el grupo ganga y... En el año pasado, en el año pasado, nos ajustábamos $75,000. Entonces, en total, lo que me metería el ayuntamiento son... $50,000... Originalmente había $55,000... Más $27,000... Más $27,000... Más $17,000 de baños... ...que había, eso ya no los ahorramos, y yo los quiero poner de iluminación, porque hay que iluminar las cosas. $85,000, lo vamos a meter... Y es un evento que no saldría desde ningún... Entonces, $100,000... No sé cuánto. Así es. Y que son dos días, no es para un... Y este... Pero, si es que usted le va a checar las cuantas a la banda, como las cuantas de los expositores de... Sí. Y se va a vigilar todas esas cuantas. Sí, es que está muy claro, de que no fuera negocio, que no es... Que no es negocio, que no es negocio. No es para lucrar. No es para lucrar. A ver, para mí sí es importante esa parte. Yo estoy dispuesto... No sé que la... La reforma nos gana. Siempre cuando cuidemos, como gobierno, que... Que no se diera negocio a las dos a tres. ¿Sí? O sea, a lo mejor sí dice... O si tiene... Su... Su recompensa, que miran que mil que dos mil, pero que no vayan a... A lucrar de este evento... Este... Cobrando lo que no, y... Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero la realidad es que... Ahora... ¿Qué te digo? Hasta aquí... Los vecinos están a cambio de dinero. Hasta aquí... Hasta aquí... También daban seis... No decir... Seis estandes en ese hasta allá. Entonces... Tampoco no llegaron los... No llegaron. No llegaron. Tenemos esos estandes como... No se marca de cerveza a tres a nada. Pero... Es poco... Pero no van a... No van a... No van a... No van a alcanzar. Y van a ganar casos de comida. Hay... Hay un puesto de comida por parte de... De los que nos van a... Y un puesto de comida... De una barra de bebidas. Así que así queda. Y dije... No venga... No vengan. No vengan. No vengan. Para estar enterando. O sea... Probido vender que alguien venga. Pero no. No solo vengan. Nada más ellos. Ok. Inclusive... El hospedaje de las bandas... Realmente no van. Vió un hospedaje. se van a prestar casas para que se ofede y aparte no ya se consiguió las casas ya se consiguió la casa de Gustavo le va a estar en su casa se va a ir con sus papás y un rancho de Isaac 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 no creo no, el evento lo están sacando es increíble eso es sorprendido sorprendido por lo barato pues adelante tendría que utilizar todo el recurso maestra o sea todo lo que está usted aquí solicitando no dejar algo como para un colchón por si algo se pasara en algún otro evento no sé no dejar algo remanente yo sería son 42 son 42 mil pesos son los bueno no sé solicitar asignados para los siguientes eventos estructura monumental de cemento 15 mil 15 mil 12 mil lo que ya estaba destinado no es que nos pagamos los baños o sea 15 y 15 son por eso le digo los 15 mil de los baños lo va a poder reutilizar y ya serían aparte otros 27 si pero bueno se va a la iluminación yo ahora tengo una cita con un grado por lo que la iluminación que está bueno iluminación es seguridad eso sí iluminación es seguridad y no sabemos cuando nos salve ahí no sabemos cuando nos salve ahí no sabemos cuando nos salve pero es iluminación es seguridad el compromiso de pesqueda de todo como estaba ahí también eso está bote separación todo está en compromiso de cuidado de cuidado ¿el año que se va a estar para dos días? sí ¿no es que se va a estar un incidente de nada no no de hecho la lluvia de hecho lo que yo escuchaba que mucho más a los dones que esto se ve sí no los muchachos no son los con el lado sin que se dice no como que tienden a ser muy cuidadosos de la ecología y de ese todo bueno entonces se va a representar todo ese fondo en iluminación y sonido y sonido además está casi lo que estaba por supuesto está cambiando sí porque inclusive hicimos yo me había comentado ponerle los cachos biáticos pero no podemos operar y aparte ya los contratos no me permiten ponerle el diálogo y nada lo que se especifica bien es sonido y iluminación o sea que a los otros 27 mil pues sería lo que les faltaría para apagar el ilícito pero no quedó el sonido el sonido el sonido no es todo 24 mil más 5 24 más 5 antes que me asignaba ya para el sonido porque se lo pague las bandas a las dos yo con los 55 mil pague a las dos bandas y ahí tenía para asumir pero se quedó entre los ojos no lo hicimos o sea la hermana no respetó el precio porque eso que te le ha asignado para el evento él le llamó todo yo es que yo tenía trabajo y la banda cobraba nunca no con esa banda yo nunca había tenido contacto yo había pensado a nivel de la régua pero solicitó donde en ganga bajarse de 60 a 40 mil lo que me dijo la violencia está en mayor salida ¿te habitan tomar esas sesiones se necesitaba tener un acuerdo de la comisión? ¿sí? ¿por qué vas a ver? ¿te indicamos? no, no eso de el pago de las bandas lo que tenía esto para asumir o para las bandas estaba a punto ¿cuál de asumir? para el grupo para todo ese es el que los adolescentes el reclaman es decir que el asignado para el padre son de la sonida hoy van a todo para todas las bandas no sé si lo que vamos a sentar ahorita que se usó para el pago de las bandas o de las bandas aquí más que nada más que nada yo dije que van a justificar si con 55 tenemos todo el mundo cubierto ¿por qué ahora nos hace falta? y ¿por qué se va a ampliar el presupuesto? eso ¿no? sí porque tuvimos aquí una condición donde se le dio a cada de el presupuesto y en ese evento como dice usted se asignaron 55 para banda y pero se usaron para las entonces no sé si se necesitaba algún acuerdo para tomar para variar el destino de los es que queda aceptado con un análisis de nuevas asuntos ¿no? 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 a mí está bien porque el evento no vale así de fácil si de todos modos lo tendría asesina en si segmentas si los segmentas en el no, no son dos eventos bueno, ya no, no son eso eso es muy raro que ellas van a los otros de 20 se cancelan si hay que tener como un acuerdo de que ese dinero se va a asignar no sé si está de acuerdo que se recibe ese dinero primero sería primero que esos 55 mil asignados a agua de balas y sonido se utilizó para pago de balas ¿ahí fue un un cambio de balas que dice sí? sí, para para mejora de la banda que es el costo de la banda sí, para mejora de la banda o sea, para nivel legal que también el sonido y el segundo es la asignación de recursos de los dos eventos pero si necesita la preparidad sí, sí si no lo vas a quedar pidiendo que quieran hecho a ver ¿está bien? ¿dónde estamos? estamos acá echando mano a lo que tenemos no, así ¿dónde estamos? el recurso está no hubiera pero hay recorriendo pero si hay recorriendo que se han salado por eso sí, por aquí por eso bueno, sí se puede trasignar pero yo creo que primero a lo mejor debe hacer que hace la comisión porque veo que aterrizar de los compañeros o sea haberles hecho a lo mejor saber que lo hacen otro post y eso ya se tomó la decisión está bien pero ahora si por darles gusto a una banda también a eso no lo veo yo muy bien ¿cuánto va a incrementar nada más en el gasto del sonido? es que la banda nos crece ¿pero cuánto se incrementa en ese dinero en el dinero? el precio pues el número de las cocinas yo creo que de 30 a 45 15 mil pesos no, está bien por eso a los directores tenemos que darles esa foto de confiata sí pero también creo que faltó la mejor hacerse el procedimiento ¿verdad? señores de la comisión ustedes van a señalar no, bueno yo quería que señalas tanto para esto hay un cambio que cada vez eso es todo si la decisión que ustedes la toma las se ve más provenientes pero para cuestiones de números pues ese tiene que usted nuestro recuso que usted hace un pequeño para eso hay mucha firma para la asignación de ese recurso y si se designó para educar de los militares bueno en eso lo decimos para la marca en sus títulos que sí lo sacamos y que le va a hacer falta el conses para eso lo que pasa es que en el punto de esto es muy personal en esto de hacer eventos de repente te sale una cosa y se satisfa todo toda una cosa te lleva a una asociación de eventos para aumentar la calidad de vida la calidad del evento la calidad de todo entonces si no obviamente como nos explica lo que queda claro que quieres aumentar la calidad porque la banda ya te ha dado el sonido y te voy a decir por qué hay ciertos instrumentos hay ciertos instrumentos armando electrónicamente que no te soportan ciertos decibeles entonces uno de dos o los ruenas o no te levantan no te levantan los amplificadores entonces ese tipo de equipo que ellos solicitan es muy amplio y la sonoridad que te da te da un campo dependiendo lo que te metas y son equipos muy caros entonces como son van en serie están puestos en serie y los amplificadores utilizados son grandísimos equipos y se costó y te han grabado unos 3, 4, 5 millones de pesos la renta que comenta 15, 20 mil pesos por dos días pues es una diferencia enorme y caminar el abrio el sonido es es para eso y yo estoy convencido de eso realmente está bien animado estamos sumados con un efecto de nuestras obras esto ya coloca el gasto de los puentes como la primera que tuvimos o sea poner la estructura si no estaba así las torres están parecidas esas torres no se han de la nuestra ¿no? ¿no se va a estar asociando? ¿en el agón no le entiende? no, no, no si o sea yo doy un punto de vista en cuanto a la organización del recurso porque se sabe del inicio surgió surgió la banda surgen nuevos compromisos y alguien es por el otro que me hubiese buscado don Francisco que en otra pregunta de la comisión nos hubiese platicado que ese recurso que se tenía para el sonido se destinó a la banda y ¿les autorizaron? eso sí nada más en su una decisión muy acercada para que requiere pues ya la comandera sí gracias esto de lo que está sacando no es ahorita ya se le había antes estamos hablando de los 10 es muy bien antes todo no antes en esta posición asignamos un recurso para cada concepto entonces nada más se movió el recurso para diferentes conceptos es nada más lo que yo comento es para mejorar el evento perfecto eventos de calidad es lo que queremos si no no hay intención de retomar en este caso y se y se bueno no se en el fondo pero entiendo que a mayor magnitud se han ido a mayor costo sí toda una cosa requiere la sí claro entonces ¿cuánto te lo haría de ahí? ¿cuánto será posible en el tema? por los 15 mil pesos ya los tenía el parámetro sino además que la mejor ahí se llevó una anotación que el costo de los baños fue gratuito o que se no no se anotó todo sin el acoso o sea alguien no los va a agarrar y los va a agarrar entonces que el gasto que se tenía considerado para años no se arreglar a cabo que queda ese de ahí ese de ahí van a que ellos van a cobrar 5 pesos no sé ellos van a pagar ellos pagan sus 15 mil pesos los baños son caros también saben por qué o sea si saben de una sección de dos si si me tienen esas hojas que no van a las cosas si ay mi problema no lo ven no lo ven no lo ven ya tengo la presentación ya se fue actualizado para también los baños en cuanto así de donde esas esculturas también de los baños porque si va a repitar porque ya alguien se secó y ellos van a secar de los baños pero pero ¿verdad que le harán que se tiene? ¿verdad que le harán? ¿verdad que le harán? ¿verdad que le harán? 15.000 pesos en el sonido porque la renta de los milionarios nada más son 42 masiva ¿con quién cotizó? los baños los baños los baños lo dejamos como un como dijo el señor para iluminación ya tengo unos yo tengo ah sí así la renta de los baños más de los baños que se tienen para las estructuras monumentales los baños los baños serán aplicados en iluminación y renta del tipo de los baños la usura del evento de la nación de la nación de la nación ¿cuántos son los que van a quitar? ¿cuántos son los que van a quitar? son bueno los 15 ya estaban asignados para ese más o menos 27.000 pesos los que van a quitar porque son y no son de esa la y ¿cuántos son los que van a quitar? que van a quitar el presupuesto Obviamente no va a tener una entrada por seguridad y a todos que van a poner un restaurante a todos los alumnos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero si viene privado por el Presidente de la Administración Pasadena. Como puede que él ponga en su momento. En su momento, sí. Él no está como por ejemplo. Para que se haga una cosa igual. A ver, regidoras, compañero regidoras. Primero, nosotros lo podemos poner como punto vale, lo puedo poner. Pero si no hay siquiera un escrito donde se le dé formalidad a esa petición, yo creo que... No, 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 no. No, no, no. Yo lo único que digo es que se le tiene que dar una respuesta porque está... Si no tenemos por qué para determinarlo. Para nosotros y que es correctamente el Presidente. Por aquel hecho. Así es. Sí, claro. Si no con el Presidente. Y que aquí no te vamos a explicar que el Presidente se tiene que hacer la designación directamente o... El Presidente debe revisar sus reglamentos y proceder conforme a ellos. Ajá. Es que yo creo que ellos, pues... Yo creo que ellos, pues... ¿Ven? 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 No, porque no... No, 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 no. No, no, no. Sí, no. No. No, no. No. No, pero no. No. No, no. lo aplicamos y si se aplica es nomás cierto, se lo puede hacer en el gobierno 30 veces no somos un municipio que tenga todos cada 8 días o dos veces el fin de semana ahora yo tengo una pregunta porque esto hace referencia a que se concesionó el certamen ¿en el certamen que inició a los jueces? el gobierno es el certamen nosotros pero ahí quedó estipulado en el conchato la parte que le posicionó el ayuntamiento y la parte que le correspondía concesionable, acá el ayuntamiento no tiene absolutamente nada que ver con la cordial de toros y en el certamen si teníamos nosotros las consuladas de todo lo que nos llevara con el evento del diseño de la familia entonces además no es concesión de los toros es un permiso es un permiso para que, es más ni siquiera nosotros lo concesionamos, es una licencia para que el lienzo lo pudiera concesionar entonces nada más tengo la licencia al lienzo yo pienso que ni siquiera pasa como porque el director es un festejo también sí, puede ser exactamente porque no está legalizado ¿cómo puedes hacer un evento que no está legalizado y dar una autorización por escrito? dado que es un festejo taurino es un festejo taurino precisamente es un festejo taurino espero que sea un festejo taurino lista o ir detrás como con un sentamiento que es una razón que es una razón una noche y una noche para ver cómo se va a traer la cartella y se va a traer creo que sí hay que dar una respuesta sí, sí, sí claro yo creo que cancelamos siendo las 3.40 por concluir esta comisión despertando festividades cívicas número de sesión 36